Este día 20 de enero recordamos el nacimiento y la vida de George Paul Jolie. Nació en Garches el 20 de enero de 1940. Falleció el 28 de octubre del año 2000. George Paul Jolie fue un actor francés que ganó reconocimiento internacional cuando era niño por su actuación en la galardonada película Forbidden Games. A la edad de 11 años, Paul Jolie fue elegido por el director de cine Reclament para el papel de Michel Dolay, amigo de la huérfana Paulette Brigitte Fossey en el drama de la Segunda Guerra Mundial Juegos Prohibidos. La película no tuvo mucho éxito en su estreno original en Francia, pero tocó la fibra sensible del público y la crítica en otros países y ganó numerosos premios. Ha incluido el premio de la Academia de 1952 a la mejor película en lengua extranjera. Juegos Prohibidos se considera un clásico del cine francés y las interpretaciones sobrias e inquietantes de Paul Jolie y Fossey se encuentran entre las representaciones cinematográficas más notables de niños actores. En el año de 1952, Paul Jolie interpretó el papel de Michel de Guen en Todos somos asesinos de Andrés Caget. En el año de 1954, interpretó al personaje principal en una famosa grabación de audio de Lepetit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, junto a Gerard Philippe como narrador. Interpretó papeles más pequeños en la célebre película de suspenso Les Diabolics de Henry Church Closeout de 1955. También en God Created Woman de Roger Badin. Un papel más sustancial como un ladrón de autos convertido en asesino. Llegó en 1958 como Louis Malé en el thriller dirigido con Jean Maru y Maurice Ronette. Desde la década de 1960, Paul Jolie trabajó principalmente en televisión, con apariciones cinematográficas limitadas a pequeños papeles como Vice and Virtue de 1963 y Paris Burning de 1966. Apareció en varias series de televisión y pasó a la actuación de voz. Entre 1950, 1959 y 1962, Paul Jolie fue la voz de Tintín en dos series animadas basada en los libros de Herge. En años posteriores, sus créditos de voz en Off incluyeron al personaje de Michael Douglas, Steve Keller en la versión televisiva francesa de Shreve of San Francisco y Mary en la versión animada de 1978 de El Señor de los Anillos. El último crédito conocido de Paul Jolie es Robinson en Compagny, una versión cinematográfica animada en francés de 1991 de Robinson Crusoe. Poco se sabe de los últimos años de su vida. Murió de cáncer a la edad de 60 años, el día 28 de octubre del año 2000. Esto fue parte de la vida y la historia del actor francés que ganó reconocimiento internacional cuando era niño por su actuación en la galardonada película Forbidden Games, George Paul Jolie, recordando este día 20 de enero la fecha de su natalicio.